Ya estoy cansado, de verdad, no puedo aguantarlo más. ¿Por qué? Esa es mi pregunta sin respuesta. ¿Por qué todo el mundo ve lo malo de las cosas? De veras, estoy cansado de encontrarme con gente que no es capaz de ver lo bueno que te da la vida. ¿Qué más da si has tropezado? Eso no quiere decir que no puedas levantarte. No puedo dejar de pensar en lo mismo cada vez que escucho la palabra imposible de la boca de alguien. ¿Qué pasa? ¿Que por haber tropezado no puedes seguir esforzándote? ¿O cuando algunas personas salen palabras como... Con eso solo pierdes el tiempo? Pues escucha bien, porque perder el tiempo es una palabra muy presente en nuestras vidas. Y es que realmente, todo lo que hacemos sirve para algo. Da igual por pequeño que sea, son experiencias que a la larga te recompensarán, aunque sea como persona. De verdad, nunca dejéis de hacer lo que queráis con vuestras vidas, Porque llegará un momento, donde todo se apague. ¿Y qué te habrás llevado? Nada. Y es que son todas esas experiencias las que hacen ricos a cada uno. Porque el día que muera, no quiero que por mí lloren por haber llevado la vida que otros querían. Quiero que la gente sonría. Porque habré cumplido mi objetivo, que fue disfrutar del tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!